El reloj marcaba a las 4.30 de la mañana y como es habitual los privados de libertad que reciben el beneficio de confianza y que asisten al centro semi institucional de Goicoechea hacían abandono de las instalaciones penitenciarias. Fue entonces cuando unos tres sujetos a bordo de un vehículo, la emprendieron a balazos contra un privado de libertad, identificado como José Luis Méndez Valdizón. Sin embargo, en el intercambio de más de 40 disparos, otras tres personas resultaron heridas, mismas que pasaban por el lugar al momento del incidente. Las cuatro personas baleadas fueron trasladadas de emergencia hasta el Hospital San Juan de Dios y Hospital Calderón Guardia, en condiciones sumamente delicadas. En el centro hospitalario falleció minutos después Méndez Valdizón. A nuestro río se abordan cuatro pacientes sobre vía pública con múltiples impactos de bala. Se aborda un primer paciente con un impacto de bala a nivel facial y un segundo impacto de bala a nivel de su tórax. Un segundo paciente con un impacto de bala a nivel de su abdomen dentro del centro de confianza y dos pacientes más sobre vía pública con múltiples impactos de bala a nivel de sus extremidades superiores. Todos bastante delicados, lo cual amerita un traslado prioritario al Hospital Calderón Guardia y al Hospital San Juan de Dios correspondientemente. ¿Tenemos un reporte también de uno de ellos fallecido? Inicialmente se maneja que uno de los pacientes, el cual ingresa al Hospital San Juan de Dios, posteriormente a su ingreso fallece en sala de choque. ¿Los jóvenes manifiestan algo? ¿Los atacaron? ¿Los asaltaron? Según lo que se comenta aquí en el sitio es que varios sujetos se presentan a la salida del centro penal y realizan las detonaciones, las cuales impactan aquí a los pacientes. Tras soltar la ráfaga de disparos, los sujetos huyeron del lugar en otro vehículo, que posteriormente abandonaron en la rotonda de la bandera. El organismo de investigación judicial dio inicio con las investigaciones que esclarezcan lo sucedido en Goicoechea. Según la Dirección de Adaptación Social, esta es la tercera vez en un año que se presenta una balacera en las afueras de dicho centro penitenciario. Incluso igual número de fallecidos, uno por incidente, por lo que desde ya evalúan tomar cartas en el asunto, como instalar un puesto de control y seguridad en las afueras del centro de confianza. Recibimos un despacho a las 4.30 de la mañana sobre una balacera acá frente al centro semi-institucional de Guadalupe. Al llegar a la escena hay dos personas que no podrían en este momento definirles si son o no beneficiados, pero sí una condición, obtienen algunos impactos de bala en su cuerpo y Cruz Roja los aborde. Cerca de esa hora había varias personas afuera esperando la salida de algunos de ellos, supuestamente para justiciarlo, probablemente por algún tipo de conflicto entre bandas. Estamos procurando instalar un puesto uno para entrar del centro, pero eso no garantiza que eventualmente las situaciones de riesgo a que se exponen las personas de libertad se disminuyen o se eliminen. Incluso el director de adaptación social fue enfático en que es lamentable lo sucedido con los privados de libertad que gozan dichos beneficios, pero señaló que es imposible controlar lo que hacen estos al salir de la prisión. Nosotros establecemos primero una selección de las personas que tienen que estar ubicadas en los centros de atención semi-institucional o modalidad de atención semi-institucional de conformidad con una serie de características, es una valoración integral, pero eso no garantiza que eventualmente una persona privada de libertad no vaya a incurrir en un nuevo acto delictivo. Los habitantes del cantón Josefino reaccionaron sumamente preocupados por los reiterados casos de violencia que se dan en Goicoechea. Yo pienso que estamos muy mal, verdad, con esto, con esta matazón en la gente, no sé, creo que de que ocupamos más seguridad, verdad, más policías en las calles. Qué bárbaro, cómo está esto, verdad, de fatal, sí, sí, yo paso siempre, por cierto, ahí veí los balazos la otra vez, yo trabajo aquí en el Popular. Mucha inseguridad, verdad, se dice que es por los centros de mi institucional. No, no, tanta cosa que hay, tantos matones y todo, gente que se mete en problemas y todo eso, y no se puede. Esto está complicado, no solo aquí, sino en todo el país, da, hay que poner un poquito mano dura ya, lo que es la seguridad. ¿Dicen que mucho tiene que ver con los privados de libertad que están acá en el centro? Bueno, puede ser, también sí va, ¿por qué no? Sí, puede ser que sí va. La inseguridad y las ganas de tener patas fáciles, eso es. ¿Es complicado que se vean personas que no tienen nada que ver, verdad, afectadas? Ah, eso es lo más lamentable, si quieren matarse en ellos, que se maten, pero que no le dan daño a las personas inocentes, principalmente, digamos, a estudiantes o personas muy trabajadoras. Incluso los trabajadores de la municipalidad protestaron en las afueras de la alcaldía para pedir acciones concretas de este municipio y el Ministerio de Justicia, ya que aducen que su vida está en riesgo. Cada vez que se presentan estos lamentables hechos, con documentos en mano, los funcionarios reclamaron a la alcaldesa. En este año, la tercera balacera que aquí se da, y ya estamos muy preocupados, más aún que en la balacera pasada, 130 funcionarios firmamos una carta hacia la alcaldesa municipal y a la fecha de hoy, primero de noviembre, no hemos tenido contestación alguna. Estamos muy preocupados porque la balacera pasada, paredes del municipio fueron impactadas y nos preocupaba porque venían por un objetivo único y le disparaban a un muchacho de aquí, pero ya hoy ya es más, entonces nos sentimos sumamente preocupados. Le ha planteado ya notas a la alcaldesa, muy preocupados de la inseguridad que se vive con ese centro penal ahí al contiguo o prácticamente en el mismo edificio de la municipalidad y en donde aquí hay que tener claro que aunque esto ocurra en la madrugada, a las 5 de la mañana, lo cierto es que aquí hay guardas vigilando, hay personas que están dentro del edificio ya a esa hora y creemos que en cualquier momento puede ocurrir una desgracia. A ver, usted me decía que inclusive no es la primera vez y podemos ver otros disparos que usted nos enseñó. Claro, ya hubo un antecedente que son esos aquí en adelante, como los pueden ver, aquí en la pared del Palacio Municipal también, hay como tres balazos, si ustedes lo pueden apreciar. ¿Se ha presentado eso tres veces solo durante este año? Bueno, que yo sepa, sí. Sí, digamos, en este caso esta, esta la anterior y ya hemos tenido, digamos, los empleados municipales estamos muy preocupados porque de forma interior se ha dado también una fuga en su momento fue a dar a las instalaciones de la municipalidad, el fugitivo salió por el de ella Fonseca. Sin embargo, en Extra Noticias buscamos la versión de la alcaldesa Ana Lucía Madrigal, quien aseguró que pedirá cuentas al Ministerio de Justicia, pues este centro se fundó bajo el decreto de que sería utilizado como oficinas administrativas y no como centro de confianza. Vamos a exigir esa seguridad porque no puede ser que la adaptación social diga que del portón para adentro es responsabilidad de ellos y que del portón para afuera no. Lógicamente yo entiendo la ley es así, pero si tenemos que pedir la seguridad para que ellos la refuercen ahí afuera del portón y reguardar también únicamente la municipalidad de Ocochea y también la vida de los funcionarios municipales lo vamos a hacer. Ellos tienen esas instalaciones por un medio de un decreto del año 1981 donde el uso eran oficinas únicamente, no un centro de confianza como ellos lo están utilizando ahora. Quedo en espera del acuerdo municipal que se me autorice para hacer las gestiones. De momento en el Ministerio de Justicia no se refieren al tema, pero enfatizaron que las personas que gozan de estos beneficios son privados de libertad que son bien analizados por el Instituto Nacional de Criminología.